El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a los estudiantes de la normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, que exigen justicia por el asesinato de uno de sus compañeros, a evitar abusos durante sus manifestaciones, luego de lo ocurrido ayer en las oficinas de la Fiscalía General del Estado. Pues están en su derecho de manifestarse, solo que también les hago un llamado a que no abusen. Ayer fueron, tiraron piedras, bombas, hirieron a elementos de la Guardia Nacional y que no olviden que el soldado es pueblo uniformado. El jefe del Ejecutivo Federal destacó la instrucción que tienen los integrantes de la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas de no caer en ninguna provocación. Porque hay quienes quieren llevarnos a la confrontación, acusarnos de represores, y nosotros no somos eso. Sobre la fuga del elemento de la policía estatal presuntamente implicado en el asesinato de Yanqui Cotán, aseguró que ya se están tomando medidas para evitar la impunidad e instó al responsable a entregarse y que confíe en la justicia. Informo para RTG Noticias, Alejandra Fierro.